El artista plástico de Barranca Bermeja, Clemente Martínez, conocido como Cleto, hace parte del Salón Nacional que tiene lugar en Montpós con su muestra Jardines Cromáticos. Es un trabajo que se realizó con artesanas de Barranca Bermeja, coordinado por el Dindávila y por Jens y Cuadros, quienes muchas tardes realizamos la modulación de esta pieza porque no es una colcha o no es la técnica de la colcha que se realizaba, pero sí era evocando esas colchas que realizaban nuestros abuelos y nuestros familiares. Pero es un trabajo que viene de los Jardines Cromáticos, donde se trabajó con la comunidad de la Comuna Número 5 en Barranca Bermeja, incidente en el Centro de Convivencia Ciudadana. También las artesanas llegaron a la Comuna 5 en el Barrio Progreso, donde habita la maestra Linda. Y bueno, realizamos esta obra en conjunto. Junto a Cleto también participa el maestro Edison Centeno con una muestra especial relacionada con medio ambiente. Estamos aquí representando la ciudad de Barranca Bermeja en el 46 Salón Nacional de Artistas. Yo estoy con la muestra de mis ceibas y troncos intervenidos con la historia, digamos, del Grupo H y las ceibas, digamos, como haciendo un énfasis a la memoria de todo lo que ha vivido, digamos, el artista en sí en su trasegar por la vida del arte. Entonces, como este cuento, narrándolo a través de ellas y a través de estos maderos, que fueron objetos, digamos, de tala, de pronto porque no se tuvo en conciencia, digamos, de que era parte de un hábitat donde habitaban de pronto también unas especies que también llegaban a dormir y que desafortunadamente la talaron y entonces estoy como tratando de contar mi cuento con ellos también. Esta exposición irá hasta finales del presente mes de julio en la histórica ciudad de Montpós.